Me metí a lo mero grueso de los negocios prohibido Yo soy de los que andan recios y no me agüita el peligro Pero de los nuevos pesos hay pacas en mis bolsillos La aventura es muy bonita pero es para hombres cabales El asunto no es pa' curar, tampoco pasa cristales La cárcel o sepultura no sabes ni cuándo cae Por eso me doy la vida, gozándolas mientras pueda Reparto la mercancía que vale mucho dinero El negocio está en la harina y no es para panaderos Trae una troca del año con los niños muy oscuros Un juguetito a la mano que tiene el cargador pulvo Con el cañón ya planeado me saca de los apuros Nunca me falta el nylon y un gramo de tequiris No más de puro relajo, un pase me hace feliz También me fascina el talco volviándome la nariz Tomando con mis amigos buen vino y cerveza esfria Me encanta escuchar corridos y más con música viva Mujeres no muy seguido, no más toditos los días No hay una ley que me espante, pues todo arregla el dinero Si antes fui riata tirante, ahora soy cable de acero De mota, cuita picante, hoy vendo polvo del bueno